Yo te ayudo. Y aflojo, llevando los brazos hacia abajo. Bueno, yo lo voy a hacer así con vos. Dale. ¿Vamos? ¿Sabés que se parece mucho a lo que hacía Mau de trabajo de parto sin dolor cuando naciste vos? ¿Sí? En esa época se decía algo parecido. Bueno, yo lo hacía. Sí, a mí me da confianza Cristina, todo el equipo de ella. Me gusta. Lo único es que me da mucho miedo las contracciones, de no darme cuenta de cuándo me empieza. Pero, ¿cómo no te vas a dar cuenta, chiquita? ¿Te vas a dar cuenta? Vas a ver que sí, es algo que no se parece a nada, en realidad. Qué rápido que pasó todo. Sí. ¿Qué falta una semana? Más o menos. Papá no quiere que sea acá, ¿no? Menos con Nacho. Bueno. Papá es... conservador para algunas cosas, ¿lo sabés? Sí. Pero te ama a vos y... y es capaz de hacer cualquier cosa por vos. Inclusive tragarse a Nacho. Él también. Pasa que está medio dolido con todas las cosas que le dijo papá últimamente. Y además está medio asustado con el parto. Claro. Y mucho miedo. Y yo no quiero que me pase todos sus miedos. Claro, vos sos la que está embarazada. Vos sos la que va a parir. Pero vamos a estar todos ahí alrededor. Cuidándote, ayudándote... Sí. ...para que todo sea... feliz. Chiquita hermosa. ¿Seguimos? Dale. No, no, más tarde que eso, seguro, más tarde. Bueno, sí, yo también te voy a extrañar, pero... Sí. No, bueno. Mirá, tengo que ordenar cosas acá, así que te dejo. No, no. Bueno, no, no. Errán. Esperá que estoy hablando con un majo. Está, 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 está. Sí, no te dejo, te dejo. Bueno, no cortás vos. Y cortás vos, yo no corté, ¿qué te dejo reír? No. Bueno, te dejo. Chau, chau. Chau. ¿Estás contento? Sí. ¿Te gustan las pibasas? Sí, sí. Bien. Lunes, martes, miércoles, 10% de descuento en efectivo. ¿Te parece? Está bien. Buenísimo. ¿Qué pasa? No, la verdad que a mí me costó como entender lo que querías vos, ¿no? Con este negocio, pero está... Está bueno que trabajemos juntos acá, ¿no? Estoy contento con eso. Y quería decirte que pronto me voy de tu casa. Bueno, ¿te vas? ¿Finalmente te vas? Alquilé un PH con la plata que vos me diste. Así que gracias por eso. No, por favor. Te corresponde, por eso te la di. Tranquilo que no me voy con Majo por ahora. Me voy solo. Vos viví con quien quieras. Pero yo lo que no quiero es que termines durmiendo en la baulera... ...mientras la familia duerme en el cuarto. Nada más que eso. José. ¿Hm? Hay gente ahí. Me anda a abrir, hombre. Abre yo. ¿Cómo me anda a abrir? Está perfecto. Me anda a abrir, Hernán. Me va a abrir eso. Toma, toma, que se invita a ser una torrente. ¿Cómo te va? Sofía. ¿Sí? Dale sal a Hugo. Hugo, esa mesa no tiene sal. Fíjese que tengo sal las mesas. Ya está. Ay, Dios mío. ¿Sí? Decirle a Rosa que coma algo porque está chupando como un animal. No te puedo creer. No, no, mira. Qué lindo es eso. ¿Sí? ¿No parezco un camarero? Bueno, felicitaciones, señor. Para vos, Tami. Que sea una gran inauguración. Ay, Elenita. Hola. Hola. Hola, Nacho. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, qué suerte que vinieron. Se pasaste de que te arrecique un ratito nada más. Walter, acá no se fuma, ¿eh? Cuidado. Menos con ella. Sí, tienes tendencia a meterse donde hay humo. Yo siempre le dije. No sé, se está cuidando muchísimo, Nacho. De pibes no, no, no afloja ni abajo del agua. Bueno, vamos. No afloja ni abajo del agua. Vamos a... Es el modito de... Esta es la mesa familiar, así que aquí nos vamos a sentar todos. Rosa, coma un poco de pan. Porque está tomando mucho vino, me parece. No, 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 no. Es el medianito. Bueno. Ahora vengo. ¿Dónde estás? Allá te dejé un mensaje. Hoy estoy inaugurando el restaurante y me gustaría mucho que te acerques, que veas lo que estoy haciendo, cómo quedó, que pruebes la comida. Bueno, en fin, que me des una mano, que me digas lo que te parece. Y me gustaría que me des el teléfono del proveedor de vinos que me habías comentado. Pásate, Miguel Dale. Estamos un rato largo. Venite. Chau, chau. Necesito que me des la clave de la caja registradora. ¿Para qué? Para abrirla, ¿no? No, no, no. La clave la tengo yo, la abro yo. Ya voy, ya voy, ya lo abro. No, por favor, yo no quiero interrumpirlos en la comida. Los veo comiendo con mucha alegría y eso es una alegría para mí. Hoy es, sé que lo saben, el primer día que este restaurante abre sus puertas. Hay amigos, conocidos, gente que, bueno, clientes nuevos que están de casualidad. Está mi familia, presente también. Y, bueno, prontamente vamos a escuchar a Karim y a Papi Gasparian, dos hermanos que van a tocar los viernes y los sábados a partir de las 10 de la noche. Está mi hijita, que, ¿qué hija? Que te quiero mucho, papi. Yo también te quiero mucho. Que nos va a dar una añitita prontamente. Así que es un día muy especial para nosotros. Después vamos a servir el champagne a cuenta de la casa, por supuesto. Y un postre que también la casa los va a invitar. Pueden empezar cuando quieran. Karim y Pipi Gasparian van a tocar para nosotros. Dale, a mi mamá. Qué olfato que tenés, vos, ¿eh? A vos te gusta esto, ¿no? Sí Y bueno, tener una silla, siente chato Vamos ¿Cómo decidió venir? No sé, yo ya estaba viniendo para acá y se vino ¿Vos te ibas a venir sola? Sí O sea que tenés mucho que ver con todo esto, ¿no? Impulsora Un poco Gracias Rosa, deje de tomar Salud No, no tomo un trajito, me voy Es una nena Estás moviendo la mano Estás moviendo la mano Es un varón No, no, no Pero estás moviendo la mano Yo lo vi Vi cómo movías la mano Por favor, ¿para qué me importa a mí? Es una nena No, lo que tendríamos que ver es la posibilidad de cambiar Perdónenme que sea recurrente No se puede tener un chico Ya lo hablamos ¿De qué dijiste en el chico? O sea, no podés tener un chico, un establo, si querés Tenés que tener el chico Bueno, es una elección de Elena, no es un establo Sí, pero a mí me dio Está bien, pero yo tengo la posibilidad de traer los médicos que hacen O sea Pero no está enferma la criatura ¿Por qué tiene que tener un menú? ¿Va a dar una partera? Opina, opina Voy a tomar vino, va Salud Salud Qué difícil esto, ¿no? ¿Viste cómo está tomando, Rosa? Hoy, qué difícil Paraíso de las tentaciones para nosotros ¿Cómo haces vos con todo esto para comer? ¿Eh? ¿Qué? La lista de los gordos del grupo Alvarado, 168 kilos, 14, 5, 8 Telefón, todo el... Tranquilo, llamás Si me angusto, lo llamo Ellos me llaman a mí Y vamos así No sabía que habías retomado Sí Qué bien Está bueno ¿Y Laura anda por ahí? Sí Coordino otro grupo A veces A veces la veo, sí O nada No, está bien Pero la querés todavía No, sí No, bueno, no sé Yo quiero Armar mi trabajo Armar mi casa Y después la otra O qué sé yo Nada Vamos a brindar Dale ¿Brindamos? Ay, dale Con los bebés Ajá Con los bebés